Yo, afortunadamente, acudí en representación de la alcaldesa María Eugenia Campos. Había una asistencia, según los datos que vieron en el propio evento, de 50 alcaldes, alcaldes y alcaldesas. La expectativa era mayor de parte de los alcaldes para definir el futuro inmediato del país en términos de inversión pública en cada uno de los municipios. Tengo que decirlo, lamentablemente, lo que hubo fueron regaños de parte del diputado en la miniscuella, diciendo que los municipios lo que tenían que hacer era cobrar ganas de un prediar, y diciendo que los municipios tenían su nómina abultada. Hubo cuestionamiento de parte de los alcaldes, hubo la difusión de cifras de parte del diputado que acudió, que es el presidente de los municipios de los presupuestos, cifras, pero relativas a los fondos federales, vamos a entender a las participaciones de los federales que vienen por fórmulas, es decir, ningún recurso adicional para que los municipios pudieran tener la opción de a sus propios gobernados darle respuestas en diferentes materias, seguridad y infraestructura, en educación y en servicios básicos, que era lo que se esperaba. Se había comentado de un cambio de giro en el mercado popular que será un...